Buenas, buenas noches, buenas noches Oigan, es que miren, fíjense que hoy quiero hacer una dinámica muy interesante Llamada cantando todas sus donaciones Bueno, en realidad se va a llamar canté todas sus donaciones Para el video de YouTube porque ya lo canté en pasado Pero ahorita sí las voy a cantar Entonces todos los que donen voy a cantar y tocar piano Porque sé tocar piano, creo Duro, 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 dos horas haciéndolo bien rico Hoy de las chicas soy su favorito Wow, todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Wow Llevamos apenas 8 minutos directo y ya me voy a millar Sí, es sol, re menor y mi bemol Ay, que acordes tan culeros para esa canción de mierda Voy a hacer unos acordes al azar, la verdad ¿Vas a subirle? Se escucha el piano, ¿verdad? Yo duro dos horas haciéndolo bien rico Oh De las chicas soy su favorito Wow Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama ¿Qué porquería fue esa, güey? ¿Qué porquería fue esa? Mari, mi patrona, yo siempre la amé Soy re asteric Ay, Dios mío Mari, mi patrona Yo siempre la amé Soy re asteric Mari, mi patrona Dios mío, en serio No donen más, por favor Déjenlos ahí Kunumi, Kunumi Tu novio no llega hoy, te dejó solita Solita, tengo lo que necesitas Traigo unas ganas inmensas Por ti, qué rica estabas el día que te vi Y cantamos un poco y te la metí Sautón 666 Yo no pedí enamorarme de ti Pero lograste llegar a mi corazón Y eres mi rey Oigan, ¿ustedes me odian? Tu novio no llega hoy, te dejó solita Tengo lo que necesitas Tengo unas ganas inmensas por ti Que rica, la toco de nuevo para que ya me la aprendí Ya me la aprendí Oh, Kunumi, Kunumi Kunumi, Kunumi Tu novio llega hoy, no te dejó solita, solita Tengo lo que necesitas Tengo lo que necesitas Traigo unas ganas inmensas por ti Qué rica estabas el día que te vi Cantamos un poco y te la metí Hasta hacerte venir Y miren, y esto Te diagnostico con Te gustaría ser mi Oni-chan Soy un Neko Kawaii Soy Nico y quiero jugar contigo Oni-chan Te gustaría ser mi Oni-chan Soy un Neko Kawaii Quiero conseguir mi Oni-chan Quiero conseguir mi Oni-chan Por favor A cambio de mi Oni-chan Quiero por favor Una picha No sé qué dice A cambio que seas mi Oni-chan Te haré un Neko-Neko-Ni Ok Neko-Neko-Ni Ahora quiero Mi Oni-chan Me estaría mucho Tener un rato Shadow Ne666 Yo no pedí enamorarme de ti Pero lograste llegar a corazón Y eres mi rey El que saque el clip y se lo llegue a pasar Never gonna let you down Never gonna run around in desert Never gonna make you cry Never gonna say goodbye Never gonna tell alien her ¿Por qué me están haciendo cantar un Ricky Ross? ¿Va a buscar? Esa canción con acordes Es que esa es fácil Uy, mentiras Uy, ¿qué es esto? Si bemol 7 Y lo sé hacer Y lo sé hacer I just wanna tell you how I'm feeling I'm gonna make you understand Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around in desert Never gonna let you cry Never gonna say goodbye Never gonna tell a lie And hurt you ¿Ahora en español? Si perdiera este mundo a los peruanos Y la palta y el ceviche, por favor No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin Sadoune Yo odio a Perú, Perú, Perú Y solo a Perú Yo no sé por qué cada vez que vamos avanzando más Esto se está volviendo más turbio Ay, qué bonito acorde ¡Qué lindo! Miren, soy tan pro Que ni siquiera necesito tocar Miren Qué pro soy, güey Si perdiera este mundo a los peruanos Y la palta y el ceviche, por favor No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin Sadoune Yo odio a Perú, Perú, Perú Y solo a Perú, Perú, Perú Yo odio a Perú, Perú, Perú Y solo a Perú Todo el chat de Ansi-chan Es muy subnormal Pero nadie quiere más que a la foca-chan Ok, una canción que Kelvin le dedica a la ex-Juliana a algo de amor y que la extraña Oye, Juliana ¿Cómo se llamaba? Oye, Juliana Tu ex Kelvin Te extraña Oye Vuelve con él Oye, Juliana, perdón Oye, vuelve con él Me sirve Me siento grande por ti Y aunque lo intentara No podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si Miren Ustedes me dan el tema para la canción Y yo la hago Te diagnostico con Yay Pero improvisado a tu estilo, perdón Me manda toda la letra de una canción Y luego dice Pero improvisado a tu estilo, oye Juliana, otra vez estoy aquí Cantándote Porque el Kevin No te puede superar Dice que no puede sin ti Dice que no podría sin ti Que si no está, se muere Ah, no, mentiras Dijo, dijo Que si se muere Volvería por ti a jalarte las patas Bueno, chavos Ya es la una Ya me duele la mano, la verdad Pero miren Lo más rápido que puedo Bueno, chavos Nos vemos en el próximo stream Gracias por estar Dime de tocar Este pinche piano culero No, 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 no No, no, no Soy laская Dime de manger ¡Gracias!